Bueno, y nosotros estamos sumamente felices esta mañana porque vamos a degustar. Señores, llegó Leonardo Sierra, el arepero, el mejor, la mejor arepa de República Dominicana. Está aquí la real arepa. Yo estoy aquí feliz. Yo la probé y yo quise que con mis compañeros compartieran con todo el respeto que tú me mereces, Leonardo, yo tengo que resaltar la arepa que hace doña María, que es mi abuela. Ah, sí, doña María. Es un reto que tú me vas a decir a mí que... Ya, 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 ya. Quédese la real arepa. No, y tú sabes que a propósito de esta oportunidad, bueno, muchísimas gracias por invitarme a su espacio y por ayudarme a llegar a más personas porque no solamente las que sintonizan en vivo ahora sino las que verán el programa en diferido tendrán la oportunidad alrededor del mundo de conocer no la arepa, no, Dominicana. La real arepa. Y yo traje una muestra para que degusten porque tú tienes que decirme entonces si doña Marina le llega a esos códigos. Mira, mira, mira. Mira, tú nos estás queriendo un real reto. Claro. El real reto. El real reto. De la real arepa porque... Wow, señores. Wow. Mira esa textura. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Cancélenme. Miren eso. Mira, mira. No, no, no. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Por favor. Bueno. Bueno, pues yo le decía en nuestro programa paralelo, porque le juro que son dos, insisto. No, en la cara de ese. En mi familia es muy arepera. Oye, me parece mucho la doña Marina. Y en particular, mi mamá, mi mamá es la arepera de la familia. Entonces yo crecí viendo arepa, moviendo arepa y haciendo arepa. O sea que de arepa sabes tú. Exacto. Si alguien de este grupo de arepa sabe soy yo, entonces vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a probar. Chanchararán. Marlenín, mi nutricionista, por favor, en este momento cambia de canal. No mires esto. No. Que las libros... No, esta es una arepa light. Si te digo, por supuesto, la real arepa tiene la gran virtud de que tú le dices para qué parte del cuerpo irse y ella obedece. Mi amor. Si te hace falta, no sé, de aquí, de acá, tú le dices, real arepa, haz tu trabajo. No, háblame de esto. Déjame hacer un paréntesis. En lo que ya van disfrutando. Déjame hacer un paréntesis. ¿Qué dice Carol Mueze después de que hemos dicho? Mira, yo no suelo... Está buena. Yo no suelo decir lo que realmente no pienso. Prefiero callar o cambiar de tema. La real arepa. Yo te lo estoy diciendo. La real arepa porque se parece a la de mi mamá. La real arepa. La real arepa. La suave, la textura, el sabor. Voy a escribir lo que siente mi paladar. Muy bien. Exacto, por favor. Un sabor agradable, típico de la arepa, con una textura impresionante, con unos pequeños detalles como, no sé si es coco, yo no sé. ¿Es coco? ¿Es coco? ¿Está ahí? Y esa particular dulzura, pero no empalagosa. No empalagosa. O sea que fácilmente te tiras tú estas bandejas como si nada, en lo que están aquí en Chercha y... Mi nutricionista no te lo voy a agradecer, pero sí. Mira, yo quiero saber porque yo tuve la oportunidad de conocer a Leonardo y quiero que nos hable de la historia porque es un muchacho, un joven, trabajador, emprendedor, comunicador, y encontró un nicho, señores, el único... Especialista a la voz. Espérate. A la arepa. ¿Qué es esto? Light, espectacular. Y ha hecho su negocio. ¿Y quién es el relacionador público? Leonardo. O sea, ¿cómo una oportunidad llega aquí? Cuéntame, Leonardo. Tú sabes que llegó un momento difícil económicamente a mi vida. Yo me sentía muy limitado. Había para subsistir, pero no lo suficientemente holgado como yo quería. Y tenía un sinnúmero de actividades que había anotado en la agenda del teléfono en la que podía dedicarme y entonces no conectaba con ninguna. Un martes llega la que la va en casa y hace una arepa extremadamente buena y le digo yo, el martes que viene, porque ella va a los martes, tú vas a tener que enseñarme. Pero ya yo tenía la espinita de que ese podía ser un emprendimiento. Ella me enseña el martes siguiente, eso fue un 14 de abril de este mismo año, y a partir de ahí no me he parado de hornear todos los días. De hecho, acabo de servir en San Cristóbal porque soy de allá. Arepas para 150 personas antes de venir al programa. O sea que entre chulería y chulería estamos haciendo un buen trabajo. No, pero maravilloso. Y todo el mundo quiere, miren, a mí me encanta la cocina. Y yo se lo dije a Leonardo la otra vez. Usted tiene el punto de sal, el punto de azúcar. Tiene las especies que se le sienten. Este coco, señores, miren, tiene sus pedacitos de coco. La pasita, el horneado, encima, abajo, la textura suave en el centro, crocante en las orillas. Yo no puedo dejar de saborearme mientras voy recordando. Y es algo que ha surgido. Y quiero saber cómo tú te mantienes light, Lía Amor, porque también eso es otra parte. Tú sabes, a mí me gusta el dulce de coco tierno. Entonces, lo que hago es que sustituyo el dulce y otra caloría por la real arepa. Me doy en la semana mis gustos, pero me fago en el gimnasio. Claro. No, porque es que todo lo que... Es un equilibrio. Toda la vida hay que trabajarlo. Todo en la vida hay que trabajarlo. Miren, señores, yo me comí la arepa. Bueno, sí. Y los muchachos, los muchachos me agarraron comiéndome el último pedazo y me hicieron un amplio así. Y yo vi, yo vi en el monitor. Y yo me agarraron ahí. Pero lo importante de todo esto, ¿qué es para eso? Es para disfrutar. Es que vieron que el medico pose, que no, no, no. No, no, no. Un hombre tan serio como él. Pero, miren, ustedes no se imaginan. El sacrificio que es para mí, tiene esa bandeja de arepa ahí al lado. Y no entrarle. Entonces, ya yo me comí la que me tocaba, mi pedazo. Ya, ahora. ¿Qué tiene esta arepa? ¿Qué tú le hagas que la hace tan especial? Porque, es verdad, nosotros hemos probado en múltiples lugares. Pero esta tiene algo como bueno, porque no es dulce, no le falta nada. Esa fórmula que tú ajustaste de tu señora, de tu amiga que te enseñó. Tú sabes que lo primero que tiene la real arepa, y ese toque diferente, es que sale del prototipo de lo que nosotros conocemos, de quién debería ser una arepa dominicana. Hace la arepa dominicana, una mujer morena, la venden en las playas, en las plazas, en el mercado. Hace la arepa dominicana, una mujer morena, en una paila. En un caldero. En un caldero, en una paila. A carbón, con fuego por arriba. Un cuchillo asesino, que es la parte en triángulo. Y con fuego por abajo. Entonces, aquí, ni es una mujer morena. No. Un rubio. Un rubio que hace la arepa. Con cuadritos. Ese es el primer toque. Ese es el primer toque. Ahí la gente puede, pues, apreciar realmente la textura. Trabajamos las especias para manejarlas de tal manera que esa fusión, porque yo sí estoy convencido de que cuando tú mezclas ingredientes, no puede predominar un sabor. Es que en la mezcla, a la gente debe hacersele difícil de discernir qué es lo que tiene. Y eso nosotros lo hemos logrado con el nivel de azúcar, el toque de sal, que mucha gente se pierde en eso. Sí, claro. Que le aporta también al azúcar. O si no, sancocha un plátano maduro y no le eches sal para que tú veas. O sea, la sal, estoy dando trucos. Yo no sé si la producción me va a dar un chequecito por eso. Pero estoy dando los trucos de la real arena. Edwin, oye. Háblame del nombre. ¿Cómo sale ese nombre tan original y tan espectacular? Fue algo cómico. Cuéntame. Estoy dándole a probar a la gente, porque tú sabes que uno tiene ciertos críticos alrededor. Sustado, siempre. Y entonces le doy a probar a quien me suple los ingredientes, que es un amigo, y él muerde, sonríe, mira la arepa, me mira y dice, ¿la real arepa? Y entonces a partir de ahí yo dije, esto es. Pero no se lo comuniqué hasta tiempo después. Pues luego entonces en octubre, en agosto, en octubre, el 12 de octubre, nos remitieron la carta de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual aprobándonos el nombre. Ahora una preguntita, porque sabemos que este producto es un producto que es muy bueno. Tiene, en algún momento ya tú en la semana, tú acabas de decir que te puedes comer uno o dos pedazos para mantenerte fit. ¿Has pensado en diversificar, aparte de tener la real arepa, quizá el real flan, el real batata? ¿Tú sabes que sí, realmente? ¿Está trabajando la fórmula? Estamos trabajando diferentes fórmulas. Actualmente, nos interesa posicionar primero la real arepa, que más gente conozca, antes de tener esa variedad que la gente necesita. Mucha gente ha probado, antes de probar la real arepa, pregunta, ¿y hacen pan de batata? ¿Y tú haces majareta? ¿Y tú haces chacá? Y entonces, cuando prueban la real arepa, dicen, no, espérate, olvídate, como dice Jenny. Pero si estamos, antes de diversificarnos, estamos enfocándonos en proyectar eso que ustedes acaban de probar y acaban de acreditar que realmente es bueno. ¿Tú sabes que es súper interesante? Que Leonardo es comunicador. Leonardo es especialista de la voz, es voiceover. Él trabaja con la voz. Y él comentaba al inicio de que él hizo un listado de esas cosas que él podía hacer y que me consta, porque hemos coincidido en otros escenarios, de que tiene el talento y que tiene las formas de cómo hacer muchas cosas dentro de su carrera principal, que es la comunicación. Y que a raíz de pandemia y de todo este proceso que todos vivimos, surja un emprendimiento tan chulo como este, porque quién sabe esperar que este feeling... Este hombre con cuadritos. Este hombre con cuadritos que va al gimnasio y que es hermoso, vaya a ponerse a hacer una arepa. ¿Verdad? Y no una arepa, no es la real arepa, porque de verdad es la real arepa. Está buena. Está muy buena la arepa. Así es que lo que quiero es felicitarte. Gracias. De verdad, de verdad, esa demostración de humildad que das a dar este paso con este emprendimiento es aplausible. Así es que felicidades por eso y esperamos probar y que pases por aquí con el Real Pan de Batata, con el Real... Con todo el emprendimiento. Te esperamos aquí con todos tus reales postres. Ahora queremos saber hasta dónde ha viajado la real arepa, porque sabemos que a Santo Domingo tiene unos días, para los que sepan, también para que por favor den los días que tú vienes a la ciudad a traer este producto, porque no, pero perdonan, déjenme contarles algo. Leonardo no lo congela, o sea, él hizo esto esta madrugada y lo trajo y lo tenemos que aún está tibia. Entonces es eso, es al día que lo hace. Eso no es que usted va a encontrar... Una arepa fría, refrigerada. No, 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 eso, háblame de... Nosotros trabajamos el tema de la frescura, porque no nos gusta, o sea, ya si el cliente desea enfriarla, refrigerarla, pues esta opción de él, pero lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo es tener una arepa fresca que dé la oportunidad al cliente de saborear la textura, el sabor acabada de hacer. Y aquí llega los martes, calientita, al lobby de tu edificio, a la puerta de tu casa, a la puerta de tu empresa, como lo hemos hecho. Hemos llegado, lo más lejos que hemos llegado ha sido a Navarra, España. ¡Wow! Sí. Pero por Dios. Se llama Tudela, la ciudad a la que hemos llegado, y así tenemos la foto en las redes sociales. Tenemos una ruta en Santiago también para nuestra gente, que allá se conoce como torta, no arepa. Y también le estamos dando torta al Sibay. ¿Eh, torta que tú quieres? Torta te damos. Ah, pues entonces esta es la rea de la arepa, y para el Sibay o la rea de la torta. La rea de la torta. La rea de la torta, me encanta. Estamos, hemos llegado también a San Pedro, hemos llegado a Anagua, hemos llegado a Perá, Baní, hemos llegado a tantas, y tú sabes que es difícil, hemos llegado a Jarabacoa. ¡Wow! ¡Qué rico! Donde tenemos, de alguna manera, un grupo de mujeres esforzadas que hace arepa en toda una avenida. Es una competencia fuerte que tú tienes ahí. Sí, o sea, llegar a Jarabacoa y presumir que yo tengo la real arepa, tengo que tener la real arepa. Pero sí estamos haciendo, como les decía, un trabajo extenuante porque no es lo mismo una fundita de mazorca que manejar a la semana 500 libras de arepa. ¡Qué bueno! O sea, son calderos de cuatro asas, es una cocina industrial, estamos haciendo arepa para el pueblo. Y les cuento que yo no sabía que el dominicano comía tanta arepa. ¡Eres un marepero! ¡De calidad! No, no, a todo el mundo le gustan los productos de calidad porque no es lo mismo. Es como tú decías, o sea, señores, los pedacitos de coco tú lo encuentras, tú encuentras tu pasita, tú encuentras la textura que ya previamente ya hablé. Entonces, es la calidad. Y mira que quería aprovechar esto y decirte, decías que estabas apretado, salió este emprendimiento, y ahora hablabas de cuántas libras a la semana, te iba a preguntar. ¿Viste? ¿Cuántas? Ahora sí estamos, ya tenemos casi la real tipesa con la real arepa. Cuéntame eso. Sí, tú sabes que sí, nos está yendo súper bien. Y un consejo que le daría a las personas que de alguna manera tienen un sueño, como el mío siempre ha sido la comunicación. De hecho, no me he parado de hacerlo, y más con este proyecto, que he llegado a más lugares, a más medios de comunicación, que cuando presumía de mis dotes de orador, por la real, ¿viste? Por la real arepa. Y entonces les anuncio y les invito a que si de alguna manera tienes un sueño que al principio no te está dejando beneficios económicos, hay otra cosa que tú puedes hacer que pueda de alguna manera en lo adelante complementar, solventar ese proyecto al que tú quieres dedicarte. Por ejemplo, si no te dan los espacios o el espacio para tú formar parte de un medio de televisión o de radio o de comunicación en sentido general, y eso es lo que tú eres, pues comienza a vender ganchitos que se te da muy bien. Y al final vas a terminar poniendo tú mismo tu propia puerta, tu propia empresa, abriendo tú mismo tu propio camino. Así que no te detengas, hay muchísimo más para ti. ¿Cuántos empleados tienes ahora? Tengo dos. Porque yo sé, mira, esos brazos ahí. Pero mira qué bueno. Leonardo, felicidades. Y cómo te contactamos, tus redes sociales, tus números, aquellos que queremos seguir degustando. La real arepa. Qué bueno, cumpleaños ahora, que estamos ahora con el regalo mejor, que estamos rescatando para que busquen eso. Álvaro Dincey rescatando ese regalo mejor. ¿Por qué? Porque queremos tener ese regalo de cumpleaños nuestro, que es nuestra canción de cumpleaños, el regalo mejor. Y qué bueno que uno pueda tener esa oportunidad. Yo me encargo de la real arepa porque mis hermanas no lo han probado. Y como nos vamos a reunir en familia, qué bueno degustarlo. La real familia, la real arepa. Mira, es importante, señores, para que ustedes tengan una idea de lo que significa esto. Chespirito consiguió ese inmortal papel que lo lanzó a la inmortalidad a los 47 años. Con los 47 años él hizo el papel del chavo y con él siguió sus sueños. El coronel, que es el ícono de una marca importante, de una franquicia de pollos fritos, consiguió el éxito a los 54 años y hoy es una franquicia internacional. Usted haga lo que usted sueña hacer, dedíquele tiempo, pasión y lo demás llega solo. Aquí tenemos un ejemplo de un joven emprendedor dominicano que inició un proyecto pensando lo más importante. ¿A qué me puedo dedicar? Hacer su lista y creo que es el momento oportuno porque este año termina ahora, pero la vida sigue. Y en enero podemos darle a ese botón que reinicie nuestra vida y poder dedicarnos quizás a una actividad diferente que es lo que pudiera marcar el inicio de una nueva vida. Danos tus redes sociales, danos todo tu dato para que nosotros podamos seguir haciendo esos pedidos. Antes de irnos a la palabra. Llévaselo a doña María, ahora te toca llevarse a doña María. O sea, mami. Mami, prueba esto. Sí, tú la verás haciendo ajustes en tu fórmula. Eso es un total cosa. Hemos tenido algunos inconvenientes con algunas madres que presumen tener la real arepa. La real fórmula. La real fórmula. Ellos tienen arepa. Y entonces cuando los hijos le dicen, mamá, prueba ahí. Ellas entonces preparan otra. No, no, no. Espera, espera. Porque a mí tú no me vas a... Esto tiene esto. Esto tiene esto. Déjame echarle un chismada de canela. Pruébame esa ahí. Tú me vas a decir. Entonces, sí, estamos en las redes sociales como la real arepa, así mismo, arroba la real arepa en Instagram y en Facebook, la real arepa. Yo lo estoy buscando ahora mismo, señora. Miren. Pueden contactarnos. Tenemos arepas de regalo porque 829-898-5568, el contacto. Nos escriben por WhatsApp y por ahí pueden hacer sus pedidos. Nosotros paramos de hornear hoy y no nos vemos hasta el próximo 26, cuando entonces retornamos a encender los hornos para servir la real arepa. Este espacio siempre será tuyo. Sabes que estamos aquí felices de estar contigo y tenemos... Vamos a disfrutar todos porque el equipo de producción tiene su bandejita aquí. No se preocupen que vamos a disfrutar toda la real arepa. Y nosotros estamos felices de que jóvenes como tú pongan su talento, lo que tienen, la comunicación, a favor de un emprendimiento. Que ya tiene la real jipeta, señores. Hay que poner todo amor y corazón. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias, Jorge. Nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!